Música Hacia atrás para el arquero Casi convierte Spínola La sacó Carranza al corner A ver, miren lo que hizo este jugador Como cuando estás en el patio de tu casa jugando con tus hijos ¿No? Displicentemente la tocó atrás Doble error, porque no la puede dominar y después la deja corta Y ahí el premio para alguien que no baja los brazos Que como alma fuerte no se dio por vencido ni aún vencido Otro buen movimiento atlético de Tucumán Atención, viene buscándola, fonda caro El pelotazo para Spínola, va a ganar Spínola Ganó Spínola, la pide Salvatierra Al centro para él, sacó Rodríguez, le quedó para Barra Aparecen los que juegan, siempre el espectáculo crece Acá hay una intervención Si convierte a Spínola, lo gana el atlético Tucumán El pasaje a los octavos de final, va el formoseño, va Spínola ¡Gol! Y este es el penal que le dio el pase A los octavos de final de la competición donde va a enfrentar a otro atlético Y la van buscando para que venga Spínola Si la mete, gol de la pulguita, Spínola, Spínola No está, a ver, casi ya La pulga pidiéndola por el medio La pelota le cayó a los pies de barrado Se encuentra la salida rápida con Longo La apertura para Spínola A ver qué pasa con este avance de atlético El centro para Salvatierra Ah, lindo Taquito, metió Fondacaro Atención, viene Spínola, será el primero ¡Oh! El remate de Longo y afuera Esta es una acción de lujo, eh Absolutamente de lujo Ahora lo gana el atlético Tucumán El pasaje a los octavos de final Va el formoseño, va Spínola ¡Gol! ¡Gol! De la Longo, de cabeza para Fondacaro Sigue Longo, va Longo, va Longo, va Longo ¡Oh! Lo perdió Spínola A buscarla barrado La pelota larga para Spínola Ahí puede hacer daño Viene Spínola Centro de Spínola Va a Salvatierra No se da cuenta quién habla mucho Quién habla poco ¡Vale! Va a jugar allí Atlético con Este centro de Spínola Viene el centro cerrado ¡El segundo palo, cabezazo! ¡Gol! Va a jugar allí Atlético con Este centro de Spínola Viene el centro... ...italiano en la primera vez Metropolitana Ajá ¿Qué debemos saber? Se ubica en la posición número 13 Tiene 34 puntos en la temporada Y aspiran llegar al reducido Hay que decir que Estudiantes de Buenos Aires Lidera el certamen Con 60 unidades Se viene Atlético Tucumán El manejo de Longo La combinación con Spínola Spínola que maniobró Bien abierto Pizzicarella Bien abierto a la derecha Espinoza Viene para Fernández Allí va Santiago El cambio todo por la izquierda Viene para Longo Se hacía visera Coloca centro ¡Oh! Llegó para darle de cabeza Salvatierra Apertura para Edicardo Galíndez El pelotazo buscándolo a Spínola Atención La de sus participaciones Verón ¡Qué grande sos! La pelota jugada Larga para Longo Gana Capelino El balón le cayó a Longo La salida de Longo Vino con Spínola Viendo el equipo que se adelante Que no se meta tan atrás Muy bien La pelota de Spínola En el camino quedó Rodríguez Picará Fernández El balón para él Va Fernández Buena recuperación De pelota de Verón La dejó pasar a Studillo La recoge Galíndez El juego pasa Por Spínola Perdió la pelota gimnasia La recuperó Atlético Que busca el empate La va dominando Por allí el zurdo Spínola Se perdió el empate Mariano Martínez Con un giro en el área Está marcando mal ahora Gimnasia Pelota larga Sigue marcando mal Va atacando por allí Spínola La levantó mucho ¡Oh! Viene ahí el centro En cara de Punta Palacios El freno de Longo Pesa la marca de Studillo Combinando con Spínola La pelota para Longo Sobre Rook Rafaela que clasificó La semana pasada Ganándole a Banfield Se viene el Deca Se viene con la jugada De Spínola Combinando con Pizze Canela Atletico Tucumán Rodríguez La van a cambiar Para que la corra Spínola Spínola Pitch y control Lo agarraba después En la marca Franchino Falta Tiro libre Para el equipo de León Dos partidos Jugó Atlético En este estadio En el de Almagro El primero de ellos Fue precisamente Frente al Tricolor Derrota 2 a 1 El año que Atlético Ascendió a primera división Podrá estacionarse En algún sector El sol pega De lleno En todo el campo de juego Por donde va entonces Spínola Valformoseño Falta contra él Un partido plantel seguramente ¿No? En Tigre Con Lázaro La pelota que viene otra vez Al vacío Atención interesante Se viene Atlético Centro medio Viene Salvatierra La termina sacando Depende de los goles delanteros Y no puede ser el gol cualquiera Si es que juega bien Atlético por lo menos Lo hacen los volantes El pase que viene otra vez Al fondo Aparece por allí Fermani El centro que vino El área Llegaba barrado Parecía falta Contra el 10 Le pega al arco Spínola Que balazo Metió Pulga Rodríguez El impactante jugador De Atlético La cruza La pulga Va a apurarse Para devolver El banco del indio Uy la perdió Masuro Y este vino el tercero Allí está Spínola Colocada ¡Gracias!